La Universidad Autónoma de Zacatecas La verdad es que no vamos a descansar hasta que la inmensa mayoría de nuestra comunidad universitaria pueda tener todo este tipo de apoyos que ofrece el gobierno de México. Agradezco mucho, de verdad, que ustedes hayan atendido y que se hayan tomado un ratito de su mañana. No quiero detenerlos más. Les deseo muchas, muchas felicidades en el marco del inicio de esta semana del estudiante. Que estas becas sean para bien de ustedes, para que les ayuden en su formación, pero sobre todo para que puedan ustedes culminar sus estudios de nivel superior. La institución hace un gran esfuerzo, por total, de 14.000 dietas diarias en sus comedores. Y tener a más de mil jóvenes en sus casas estudiantes. Es una función muy importante que realiza la institución en un proceso de convertirse en un regulador social. La universidad, en esta coyuntura, en este momento, juega un proceso muy importante en la gubernamentalidad del Estado. Tener a los jóvenes en las aulas, tenerlos en los laboratorios, tenerlos en las actividades deportivas, en las actividades culturales, en el arte. Tener a los jóvenes, tenerlos en los que no tienen estos procesos que ahorita nos despidemos. Creo que esta entrega de becas no es un gasto, es una inversión para el futuro de San Mateo. no me resta más que agradecerle al gobierno de la república este entrego que podemos conformar y hacer muchísimas cosas en conjunto que podemos trabajar por el bien de nuestra universidad de nuestro estado de nuestro país y que podemos sacar muchísimas cosas de antemano a mis queridos estudiantes a mis queridos estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas que saben que van a contar con la universidad para seguirnos apoyando muchas felicidades muchas gracias y enhorabuena